Muy buenas, soy Jordi y hoy os voy a explicar el Carry-On 88 que está muy pronto en el mercado. Carry-On es una marca para todos aquellos que queremos tocar cuando no estamos en casa y que nos movemos mucho. Vamos a ver qué es lo que lleva dentro. Tenemos una funda, un pedal de sustain y un cable USB. Pues como no podía ser de otra manera, tenemos un piano. De momento tenemos súper ligero, 1,3 kilos y estos son 33 centímetros. Una, dos, tres y cuatro. Pues tenemos 88 teclas que incorporan 128 sonidos, 128 acompañamientos, ritmos, metrónomo, transpositor, volumen y dos altavoces estéreo. Y lo mejor, a nivel de conexiones tenemos, el teclado suena por sí solo con sus altavoces estéreo, pero también tenemos salida auriculares y, súper importante, una conexión USB para conectarlo vía MIDI y tener un montón de funcionalidades en ese sentido. Vamos a ver cómo suena. Pues este es el Carry-On 88, habrá más modelos de esta marca, estad atentos. No os olvidéis de suscribiros, pulsa la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando colguemos nuevos vídeos de nuevos productos y, si tienes cualquier duda, pues deja tu comentario y lo contestaremos. Muchas gracias.